En esta clase terminaremos de desarrollar el tema de los territorios maya, haciendo referencia a dos áreas naturales, las tierras altas y las costas del Pacífico. Comenzando por la zona de las tierras altas, se emplazan en el este y centro de Chiapas, en el estado mexicano de Chiapas, el este y centro de Guatemala, y norte y centro del Salvador y sudoeste de Honduras. Es una de las áreas naturales más heterogéneas, con alturas que van de los 800 a los 4000 metros de altura sobre el nivel del mar, formando una línea casi continua que atraviesa toda el área en dirección noroeste-sureste, se encuentran las montañas de la Sierra Madre de Chiapas y el eje volcánico de Guatemala y El Salvador. Montañas, valles, volcanes, cuencas lacustres, valles y mesetas jalonan toda el área. Dichas características geológicas y geomorfológicas determinan que históricamente sea una zona castigada por terremotos y erupciones volcánicas. Esta región natural fue la primera en poblarse y actualmente es habitada por la mayor parte de la población maya. Como mencionamos, las diferencias altitudinales genera variabilidad climática, ya que encontramos climas de templados a fríos. Las precipitaciones también son variables y los entornos vegetacionales también. Encontramos desde bosques de coníferas en las zonas más altas y en los valles, pequeños bosques de vegetación leñosa como pinos, abetos, cipreses y robles. Tenemos sitios de importancia y de gran antigüedad en esta región natural en las partes altas de Chiapas, México, Guatemala y Honduras. En el norte, algunos de los más importantes son Chiapas de Corzo, Comitán, Salina de los Nueve Cerros, Nebaj, Chamá, Sacajut y El Portón, Belzú, Santa Marta, Saculeu, Utatlán, Mixco Viejo, Ixinché, Caminaljuyú, Ixtepeque y El Chayal, Chalchapua, Sihuatán y Joyas del Cerem. Bueno, aquí tenemos la vista de algunos de estos paisajes contrastantes. Tenemos a la izquierda una foto del centro de Copán y a la derecha algunos paisajes de Chiapas. Fíjense la altura de ese relieve de montaña que tenemos en la imagen superior y por debajo, en la selva lacandona, estos cursos correntosos de agua que son característicos de la zona. Ya habíamos comentado que en esta zona es la zona del nacimiento de estos grandes ríos que van a ser sumamente importantes para la vida de los centros urbanos mayas, el Usumacinta y el Motagua. Ambos ríos nacen en estas tierras altas. El Usumacinta, como ya comentamos, atraviesa toda el área de las selvas centrales y desemboca en el Golfo de México. Y el Motagua nace en estas zonas altas de montaña, pero va a desembocar en el Golfo de Honduras. Los suelos son fértiles como consecuencia fundamentalmente del arrastre de estas materias volcánicas que enriquecen el sustrato. Y es importante referir que en estas zonas se localizan muchos recursos vitales para el comercio de larga distancia, como la sal, por ejemplo. Y también materias primas líticas como Jade, Jadeita y Serpentina, de gran importancia ritual que conformaron parte de estas redes de comercio a larga distancia de bienes de lujo. Por último, vamos a hablar de la región de las costas del Pacífico. Se trata de la región más homogénea de las cuatro que hemos descrito, tratándose de llanuras costeras paralelas al Océano Pacífico en una franja continua de unos 80 kilómetros de ancho. En esta región se han encontrado vestigios de algunas de las primeras sociedades complejas de Mesoamérica y del área maya. El clima es subtropical húmedo, con precipitaciones muy abundantes que van de 3.000 a 4.000 milímetros anuales. Como veníamos diciendo, los suelos aluviales son muy ricos y desde tiempos prehispánicos hasta la antigüedad es zona de plantación de cacao y algodón. Otros recursos importantes con los que contaron las sociedades del pasado fueron los recursos marítimos y la recolección de tubérculos silvestres. No muy lejos de la costa se emplazan bosques de algunas especies que no habíamos descrito como el guanacaste y el mahogani que allí podemos ver en las fotografías, además de ceibas, laureles y palmeras. Aquí tenemos algunos sitios importantes con orientación marítima claves en el comercio maya temprano, como Izapa, el Baúl y Takalik Abaj. En las imágenes observamos una vista de Izapa en la región del Soconusco de Chiapas y a la derecha, uno de los sitios también más antiguos, que es Takalik Abaj, en el sur de Guatemala. Por último, vamos a referirnos a la bibliografía que ustedes van a tener que manejar para el desarrollo de este tema y para la resolución de la práctica de aprendizaje número 4. Por un lado, habíamos señalado el capítulo de Osvaldo Silva del libro Los primeros americanos y sus descendientes. El capítulo se denomina El universo de los mayas y está disponible en el aula virtual, en el drive de la bibliografía y de esta lectura van a poder obtener una semblanza muy apretada de la clasificación de zonas naturales del área maya. Por otro lado, deberán consultar un capítulo del libro Breve Historia de los Mayas de Carlos Payán Gallol titulado El mundo maya y los estudios mayas. Este capítulo les aportará información adicional acerca de las zonas naturales del área maya, hace él una clasificación más pormenorizada, una subdivisión de regiones naturales, recuerden que les hemos pedido que sigan la propuesta de Silva, pero le va a aportar información acerca de la fauna, la flora, estructura de recursos naturales y las referencias a los asentamientos mayas en cada una de las zonas, por lo cual ambas bibliografías se complementan muy bien.